¡Los momentos de paz de papá! ¡Cariño! ¿Puedes bajar aquí? ¡Espero minutos! ¡Cariño! 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 ¿Cariño? ¡Cuida a los niños! ¡Tengo un pedido urgente! ¡Vamos! ¡Juguemos, papi! ¡Juega con Lucy por mí! ¡Voy a hacer algo! ¡Oh! 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 ¡Papá! ¡Papi! ¡Juega conmigo! ¡Ups! Cualquiera que esté ahora mismo en la situación de Papá Lobo sabe lo difícil que es. ¿Por qué solo juegas con Lucy? ¡Corre! ¡Oh! Era un poco torpe en aquel entonces, pero hizo todo lo posible para cuidar. Entonces debería haber vigilado a Lucy por ti. ¡Cuac! 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 ¡La primera palabra de Lucy! ¡Lucy! ¡Lucy! ¿Qué es esto? ¡Hola! ¡Mamá! ¿Por qué no puede hablar Lucy? ¡Wolfo! Necesita algo más de tiempo para aprender a hablar correctamente como tú antes. ¿Cuándo empecé a hablar, mami? ¡Bueno! ¡Veamos! ¿Cuál es la primera palabra que dice Wolfo? ¡Mamá! 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 ¡ De Wolfo no es mamá, ¡es papá! ¡Da, da! Veamos cuál es la primera palabra de Lucy. ¡Tan emocionante! ¿Qué dirá Lucy primero? ¡Ja! ¡Ajá! ¡Ah! ¡Oh! ¡Mamá! ¡Ja! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ja! ¡Ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Wurfu! ¿Puedes ayudarme a sostener a Lucy un rato? ¡Oh, no! ¡Lusy! ¡Di papá! ¡Papá! ¡Lusy! ¡Wolfo! ¡Le debe encantar mucho a Wolfo! ¡Wolfo, para! Niños, volveremos por la noche. Chicos, voy a salir ahora. ¡Sí! ¡Adiós! ¡Abuelos! ¡Ya no me quieren! ¿Para ti? ¡Sí! Mientras Jenny recibe regalos, Wolfo y Lucy solo reciben caramelos. ¡Abuela! ¿Puedo tomar un bocado? Esta es la comida de Jenny. Haré el almuerzo para ustedes más tarde. ¿Qué? ¿Ah? Debe estar construyendo un auto de madera para mí. ¡No! ¡Está construyendo una casa de muñecas para mí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Oh! Resulta que estaban aserrando madera para hacer una cuna arcoiris para Jenny. ¡Tenemos que hacer que los abuelos se preocupen por nosotros! ¡Abuela! ¡Sigue leyendo! ¡Por favor! ¡Tenemos que hacer que los abuelos se preocupen por nosotros! ¡Cielos! ¿Va a arruinar el libro Jenny? ¡Oh, cielos! Jenny, ¿por qué eres tan traviesa? ¿Eh? 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 Niños, ¿qué sucede? Todos compran regalos para Jenny y solo juegan con ella. Niños, hoy es el cumpleaños de Jenny. Jenny aún es un bebé, así que tenemos que prestarle más atención. Pero igual los queremos a los dos, pase lo que pase. Antes y después de tener hijos. ¡Wow! Son una pareja perfecta. ¡Sí! Antes de que Wolfo y Lucy nacieran. ¡Tan grande! ¡Guau! ¡Sus padres son tan románticos! Después de tener hijos, ¿cómo cambió la familia de Wolfo? ¡Oh! ¡Oh! Debe haber sido difícil después de tenernos. ¡No! Somos tan felices cuando los tenemos cerca, niños. ¡Oh! 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 ¡Estamos muy contentos de tener dos hijos hermosos que nos ayuden! ¡Déjanos ayudarle! ¡Hurra! ¡La familia de Wulfu lo hace todo junto! ¡Es divertido, ¿cierto? ¡Jugar con los bebés es muy divertido! ¡Lo siento! ¡Fue obra de Blumi! ¡Wulfu, tengo que irme por un tiempo! ¿Puedes ayudarme a cuidar a los bebés? ¡Adiós! ¿Qué debemos hacer? ¡Después de dar los juguetes a Reddy y Blumi, Wulfu pensó de repente en la posibilidad de que sus juguetes fueran dañados por los bebés! ¡Lucy! ¡Tal vez dejar que jueguen solos! ¡Sí! ¡Oh! ¡Wulfu dejó que el bebé jugara por su cuenta metiéndolo en la cárcel! ¡Bueno, parece que Reddy necesita un cambio de pañal ahora, Wulfu! ¡Oh! ¡Reddy se arrastra tan rápido! ¡Alto! ¿Qué hará Wulfu para atrapar a Reddy de nuevo? ¡Sí! ¡Ahí ya! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Gracias a la imagen de Alien hecha de cartón, Wulfu ha conseguido traer de vuelta a Reddy! ¡Oh no! ¿Dónde está Blumi? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Blumi tiene la habilidad de ser invisible! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí para cambiar el pañal de Blumi! ¡Lucy también tiene que ser tan creativa como Wulfu! ¡No! ¡Tienes que jugar ahí dentro! ¡Oh, no! ¡Reddy destruyó la cárcel con un lanzallamas! ¡Bloomy también destruyó la cárcel de Lucy y se arrastró afuera! ¡Oh! ¡Chicos! ¿Por qué están tan tristes? ¡Tengo miedo que me rompan todos los jugates! ¿Qué tal si juegan con ellos? De este modo podrán vigilarlos mientras se divierten. ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Intenta ser mamá? ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Wolfo está celoso de su madre! ¡Ah! 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 ¡Guau! ¡Abrieron una nueva tienda! ¡Vamos de compras! ¡Sí! ¡Ajá! ¡Guau! ¡Guau! ¡Las dos mamás se ven tan elegantes! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh ¡Mamá! ¡Ya llego tarde! ¡No hay tiempo para comer! ¡Oh, sí! ¡Y el trabajo de su madre todos los días no es fácil! ¡Las flores se ven terribles! ¡No las tomaré! ¡Mamá! ¡Oh! ¡Un día de mamá no es tan relajado como Wolfu piensa! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Tengo hambre! ¿Y por qué la casa está tan desordenada? ¡Nada! ¡Resulta que mamá trabaja muy duro! ¡Mamá hace mucho para cuidarnos! ¡Hagámoslo bien! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ajú! ¡Cuando mamá era joven! ¡Estoy emocionada por mi fiesta de cumpleaños! ¡Bueno! ¡Para la fiesta de cumpleaños de Lucy de esta noche, mamá está preparando un montón de platos deliciosos! ¡Guau! ¡Wolfu! ¡Lucy! ¡Es hora de vestirse! ¡Oh! ¡Wow! ¡Mamá lobo trajo para Wolfu y Lucy dos hermosos trajes! ¡Feliz cumpleaños, Lucy! ¡Mamá, pásate ahí! ¡Mami, mami! ¿Por qué Mamá Loba no se puso ese vestido? Mami, ¿dónde está tu vestido nuevo? ¡No te has vestido para nada! ¿Niños? ¿Saben que su madre solía disfrazarse todo el tiempo? ¡Mmm! ¡Guau! ¡Mmm! ¿Ah? ¡Uuuh! ¡Mmm! ¿Ah? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Puedes bañar a Golfo por mí? ¡Ah! ¿Ah? ¡No! ¡Quiero a Mamá! ¡Ahh! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Siempre eres la más hermosa para nosotros, mami! ¡Oh, no! ¡El estómago de mamá está demasiado grande! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wolfo! ¡Oh! ¡Papá estaba de pie frente a la televisión! ¡Que Wolfo estaba viendo! ¡Sí! ¡Mamá! ¡Mira! ¡Mamá se comió todo el plato de fruta! ¡Mamá! ¡O, ¡oh! ¡O, ¡oh! ¡Ayudaré a mamá a perder peso! ¡Oh, cielos! Parece que la mamá de Wolfo ha estado comiendo mucho últimamente. Esto hace que Wolfo piense que mamá es más pesada y le cuesta moverse. ¡Adivina! ¿Qué hará Wolfo para ayudar a su madre? ¡Oh! ¡Wolfo solo quiere lo mejor para mamá! ¡No está gorda! ¡Sólo va a tener un bebé! ¡Tu madre no está gorda! ¡Sólo va a tener un bebé! ¡Oh! ¿Qué es esto? Es tu hermanita. Ella está actualmente en mi vientre. ¡La madre comía tanto por el bebé! ¡Genial! ¡El abuelo cuidando al bebé! ¡Ja! ¡Siguen siendo unos bebés igual que antes! ¡Siguen siendo unos bebés! ¿Por qué no le diste su orinar? ¿Dónde lo pusiste? ¡No puedo encontrarlo! Lo pusiste aquí abajo, ¿recuerdas? Ya es muy tarde. Vamos a la cama. ¿Por qué solo te ocupaste de él? ¿Y qué hay de mí? ¡Contigo pasó lo mismo! ¡Uno, dos... ¡Déjame comprar más! ¿Qué tengo que comprar? ¿Qué? ¡Oh, cielos! ¡Oh, está bien! ¡Compraré eso! ¡Ajá! ¡Oh, no! ¿Estos son pañales? ¡No, no! ¡Necesitamos leche en polvo para bebés! ¡Oh, cielos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Entonces deja que nos ocupemos de ti ahora! ¡Oh, cielos! ¡Oh, cielos! ¡Parece que los niños se esperan muy incómodos! ¡Cortar la fila! ¡Oh, cielos! ¡Hey! ¡Oh, no! ¡Parece que los niños se esperan en polvo para bebés! ¡Oh, cielos! ¡Chicos! ¿Puedo ir primero? ¡Hey, Wolfu! ¡Respeta la fila en lugares públicos! ¿Puedes dejar que el viejo corte la fila? ¡El señor Wolfu se ha precipitado demasiado! ¡Debo limpiar el inodoro primero! ¡Wolfu es tan creativo! ¿Pero qué pasará después? ¡Wolfu es tan creativo! ¿Puedes esperar? ¡Te dejaré entrar cuando termine! ¡Wolfu es tan creativo! ¡Oh! 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 ¡Eso es! ¡Sigue llamando! ¡Oh! 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 ¡Wolfu no nos deja usar el baño! ¡Oh! ¡Sal! ¡Deberías quedarte en la fila y salir justo después de que termines de usar los baños! ¡Dosciento! ¡Chicos, por favor respeten siempre las normas!